Señora, mire, yo vengo por un asunto, ¿por qué? Ponme fila, señor, ponme fila. ¿Cómo fila si no hay nadie? Y bueno, alguno tiene que empezar la fila, empícenlo a usted. No, 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 señorita, es que usted me tiene que atender hace media hora que estoy aquí. ¿Y qué quiere? Yo hace 20 años que estoy aquí y no le digo nada a nadie. Ponme fila, señora. Ponme fila, señor, ahí, donde está la línea, después lo vamos a llamar a todos. ¡Coca! ¡Coca! ¡Susy! ¡Susy! ¡Coca! ¡Coca! ¡Susy! ¡Susy! ¡Che, paremos que se nos rayó el saludo! Ay, pero dejame que termine, qué bien que está. ¡Qué barba! Estás barba, la nena. Vos también estás más delgada. ¿Te parece? ¿Eh? No, debe ser por las vacaciones. Bueno, pero generalmente, viste que en las vacaciones uno engorda. Sí, claro, engordás y se la pasas bien y estás contenta, ¿no? Pero con lo que yo pasé, querida. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué me va a pasar? Me pasó de todo. ¿Qué? ¿Sabés con quién fui a veranear? Yo, con la víbora. No me digas que te enroscaste vos sola la víbora. Sí, vos reíte, reíte porque no es un asunto tuyo, pero yo te digo que fui con la víbora. La víbora es mi nuena, ¿te acuerdas? No sé, pero ¿cómo, cómo? ¿No te habías arreglado con ella? Pero qué es lo mismo. Pero te arreglas un día. Al día siguiente, pues, de nuevo y qué sé yo cuánto. Mirá, hablar con ella es inútil. Es como si le tiraran margaritas a los chanchos, nena. ¡Ay, qué horror! Atendé, dale. Dale, atendé. Ay, bueno, chévere, ¿podrías lo tenías vos al lado? Señora. ¿Señora? Señorita. ¿Qué quiere decir? Y bueno, ¿qué se le va a hacer, no? ¿Qué le pasa? Yo, yo, yo vengo por un trámite de, hace tres meses que no inicié, ¿no? Sí. Fíjese, quiero que me diga. Señor, señor, usted otra vez, ¿no le dije que vaya a la fila? No, ¿sabe qué pasa? Es que pedí permiso en el trabajo, me dieron una hora, señorita. Es mal hecho. La próxima vez pida tres horas. Pero es que, escúcheme, eso es solamente un gatito que me tiene que dar. Ya lo llamaremos, señor. Bueno, oye, ¿qué pasó al final? Ay, no, mirá, estoy viendo esto y pienso, ¿no? Y reflexiono que nosotras, las empleadas que atendemos al público, somos como payasos. Tenemos que sonreír por fuera y lloramos por dentro. Tenés razón, pero realmente me vas a hacer llorar, eso parece una novela de Migré. Ah, hablando de Migré. Mirá, si yo le llego a contar mi vida a Migré, hace una novela que, mirá, chorrea lágrimas por todos los... Ay, por favor, coca, qué amargura, contame, ¿qué te pasó? Ay, ¿qué me pasó? Bueno, te lo voy a contar. ¿Te acordás que en noviembre yo había pedido en el sindicato para que me dieran para el hotel, para ir a Córdoba, para pasar las vacaciones? Sí, qué bueno. Madre, al fin, pensando en el hijo, buena como soy, le pedí para él, le pedí para él, para mi nieto, para ella también. Está todo junto. Ay, como los campaneles, qué linda que la familia unita. Ay, qué linda, me encanta. Mira, yo no me lo perdí hace programa. No eran los campaneles, tenía música ni nada, está cariño. Te explico que, mirá, es una hiena, y lo único que te puedo decir. Pero es una hiena porque cuando traje todo, ella dijo que no, que ella no quería ir a Córdoba, que ella quería, a ella le gustaba el mar. No me digas que perdiste todo lo que pagaste, coca, que me muero. Todo, 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 si te digo que lo perdí todo. Porque imagínate que uno en el hotel así del sindicato, ese era mucho más barato, más barato que en casa. Sí, más barato. Y todo eso se lo dije a mi chico, que es mi hijo, es mi propia sangre, lo he tenido yo de mis entrañas. ¿Y vos te parece que él me escucha, que soy la madre, la santa madre que le dio el ser? No, la escucha a ella. A ella que es una loca y le da siempre a ella la razón. ¿Sabés qué pasa? Esas son las ingratitudes de los hijos. Por eso yo, solterita querida, no, yo en mi casa con mi gatita prufru, que no me lleva la contra para nada, con mi televisor que lo prendo, lo pongo en el canal que quiero y veo lo que se me da la gana, te digo. Y a la hora que quieras, no, porque si hay cortes, querida, no lo podés ver, ¿no? Bueno, único conveniente ese, ¿no? Bueno, y entonces... ¿Que quieres que te siga contando de mi hijo? Está hecho un babieca, está hecho un babieca por esa loca, por esa loca que tiene de mujer. Y porque le da la razón en todo, siempre tiene la razón ella. Decime, Coca, no lo tendrá engualichado. ¿Vos te pones? Ay, mi mamá, ¿qué parece? Le ha dado gualicho, te juro. ¿Alguna cosa íntima? Yo te digo que tengo una prima que el marido andaba muy de picos pardos así con una viuda. ¿Y? ¿Sabés qué hizo mi prima? ¿Qué hizo? Se fue a ver una señora. ¿A la señora esa? Y llevó un calzoncillo usado de... ¡Santo remedio! Coca, santo remedio con el calzoncillo. Ay, nena, dame la dirección. Ahora que vos me decís, nunca puede saber si tiene que usar el calzoncillo. Ahora tiene que tener contacto, ¿eh? Ah, contacto en francia. Tiene que haber estado... Contactado. Contactado. Ah, claro, con su esencia natural. Señorita, por favor, me atienden, por favor. ¿Qué le pasa? Bueno, a ver, señor, que tengo la letra. Ay, ¿sabes? ¿Qué sabes? Ah, digo, es arte todo seducido. Esa que la confianza. Pero vos sabés lo que hizo, lo que hizo mi prima. Bueno, ¿qué pasó al final? Contame, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué pasó? Alquiló Mar del Plata una casa. No. Sí, pobrecito, se sacrificó. Alquiló una casa Mar del Plata para que fuéramos todos. Se le ablandó, bueno. ¿A quién se le ablandó? A tu hijo, digo, qué sé yo, el alma, ¿no? Porque lo viven que vos había gastado tanto. Bueno, ¿y qué? Entonces lo pasaste bárbaro. ¿Qué dijo a tu marido? ¿Mi marido qué marido? Bueno, que... ¿Mi marido opinar? ¿Cuándo opino mi marido? Mi marido no opina nada. Va donde vamos. Se acabó. Bueno, entonces lo pasaste bien. ¿Lo pasaste bien? ¿No te pensas que lo pasé bien? No, que sé yo. Pero yo pienso, cuando yo pienso en el sacrificio que hizo ese pobre hijo mío para alquilar esa casa. ¿Vos te imaginabas ese caserón para poder pagarlo? Ese chico ha dejado hasta de fumar, te digo, mira. No ha podido disfumar siquiera. Pero tu hijo no fuma. Ah, no fuma. Sí, tenés razón, no fuma. Pero escuchá. Pero Coca, cuando uno está así con esa desesperanza y todo eso, ¿no le da ganas de fumar hace un pucho? Sí. Bueno, no lo pudo. Además, no lo pudo porque tenía un centavo. Eso va a poner a fumar las colillas del piso. Tenés razón. Mirá que te digo porque por ahí les agarra. Yo, con la plata del veraneo, ¿sabés qué hice? Me hice pintar el departamento. Dos veces. ¿Por qué dos veces? ¿Por qué se lo pintaron mal? No, me lo pintaron bien, pero no sabés lo que era el pintor. ¿Qué era? ¿Pantaron, pintaron, nena? Una mezcla de kerdaglas con qué sé yo, con a la lata. Pues son todos antiguos, nena. Eran los que valían. Tranquilita, ¿qué querés? Con la chamuchina de ahora, mejor no se quedaba soltera. Bueno, ¿y qué? Nada. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? No, no pasó nada. No, no pasó nada. ¿Qué pasa? Que habla bajo. No pasó nada porque el último día, ¿sabés qué me hizo? Se vino con la mujer y el hijo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ves cómo lo saqué, no? Carpiéndolo saqué. Pero, claro. Bueno, ¿y tu hijo qué pasó al final? Contame, ¿qué pasó con la cosa? ¿Qué hice? ¿Qué hacían en la playa? ¿Cuándo llegamos a la casa? ¿Vos qué? Te tengo que contar cuando llegamos a la casa. Sí, me contaba. Bueno, cuando llegamos a la casa, ella entró corriendo como una loca. Sí. Y, ¿sabés lo que hizo? Agarró el mejor dormitorio que había, que tenía baño adentro. No te puedo. ¿Y vos cuando tenías ganas de ir al baño, que pedías permiso en los mercaditos de la esquina? No. Que era, se caminaba. Caminaba. ¿Y había otro baño? Sí, más lejos. Ah, de acuerdo. Como siete ocho cuadras, pero... ¡Siete ocho cuadras! Ah, 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 ah. No te tengo que contar. Por favor, señora Marita, sin las ojos. Por favor. ¿Trabajando qué? ¿Charlando? Bueno, señorita. ¿Te cuento lo que hacía la noche, ella? ¿Qué hacían a la noche? Ay, mirá. Cerraba la puerta de dormitorio. Para que yo no escuchara. No te puedo. Sí, podeme. Bueno, pero, ¿sabés qué? Vos tenés que comprender, Coca, que es una parejita joven que de repente les agarra, qué sé yo, esos momentos, viste, que... Sí, pero secreto con la santa madre que le dio el ser de las entrañas de las arterias que le faltan con la sangre. Por favor, mi vida. Y ahí no termina la agresión, ¿eh? A la mañana se iba a la playa. Ella con mi hijo y con el nieto. ¿Y vos? Los más pan, ¿y yo qué voy a ir a la playa? Yo me quedaba en casa cocinando, amasando como loca, qué sé yo, cuánto. Sí, ella, ¿sabés lo que me decía? Toda cínica. Me decía, Coca, ¿ir a la playa? Mirá, la falsa. ¿Y qué voy a ir a la playa? Si yo me voy, ¿quién hace la comida? Y si no hay comida, si yo no cocinaba, ¿sabés lo que hacía? Mi chava de la casa. ¿Por qué no la compraban, Echa, la comida, Coca? Sí, ¿por qué? Porque yo nací estúpida, nena. Yo nací estúpida y voy a morir estúpida. También lo hacía para que mi nene ahorrara también, ¿sabés? Para que no gastara tanto, pobrecito. Pero, ¿sabés lo que hacía? No. La sinvergüenza llenuda esa. No me comía nada. Me lo despreciaba, me lo dejaba todo así. ¿Qué comía? Y mirá, yo le hacía unas comidas bárbaras. Mirá, le hacía polenta, tallarín, coro, coro, coro. Todas estas cosas así que te dan bastante vitamina, ¿no? Todo pasta. Especialmente pasta, añolote y todo. Si no le gustaba. No, no, que no le va a gustar. Ella me lo hacía a propósito. Me tiraba así como pataditas, así como diciéndome, ay, lo que pasa es que no tengo ganas porque tengo miedo de engordar. Ay, loca, por Dios, no me digas que tiraban toda esa comida que me muero. ¿Qué? ¿Tirar la comida? No. Gracias de Dios, estás loca, ¿no? Se lo hacía comer a mi marido. Si vos lo mirás, está hecho un chancho. Está hecho un chancho. Sí, sí. Buenas tardes. Sí, bueno, sí. Buenas tardes. Por favor, quiero ver al jefe. Está ocupado, señorita. Está en una reunión, por favor, haga fila. Dele mi tarjeta. ¿Eh? Dele mi tarjeta. Soy la esposa del director general. Ah. Seguro que ya se desocupó. Por favor, por acá, señora. Adelante, disculpe, ¿no? Necesito un dato insignificante. Y me dicen que tengo que esperar un mes, tengo que esperar, señorita. Sí, señor, si le dijeron, ¿sabe qué pasa? Tiene que comprender. Todo trámite lleva su tiempo normal. ¿Un mes es normal? Con computadora y todo. ¿Entonces para qué la tienen, señorita? Eso es lo que le pregunto yo. ¿Para qué la tienen? Y a mí me pregunta, ¿qué sé yo? Si yo no lo compré, ¿eh? Pero ya, ya, ya se lo dije el papel, señorita, que no hace nada. Bueno, está bien, ya deja el papel y después usted vuelve, señor. Usted tiene que entender que tenemos mucha tarea. Sí, mucha tarea, sí, con la palabrita, ¿no? Sin agresividad. Sin agresividad. Yo voy a esperar un poquito más. Uno está trabajando. Si ya veo cómo están trabajando, señorita. Sin agresividad. Yo aguanto, yo aguanto, señorita. Yo aguanto. No puedo aguantar, no sabe. Tranquila. Tranquila. ¿Era la mujer de ministro? Era. Era. ¿Te digo una cosa? Sí. Yo creo que Coroto, el jefe, el 15 de mayo. ¡Guau! Bueno, pero, ¿cómo? Justamente estaba hablando con esta y la mujer no sabe cómo miró, no tenés idea. Y bueno, nosotros nos íbamos a reír. Seguro. Déjame verte, déjame verte que te voy a dar de ti. ¡Qué lindo! ¿Qué te hiciste en el pelo? Los claritos. Ah, ay, se me picó. ¿Viste a veranear alguna parte o no? Está loca, la azotea, nena. No, más vale sola que mala acompañada. Vamos, vamos. No, 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 no dígase. No, querida. Susi, vos no podés vivir la vida sola. Vos te tenés que casar. Y yo te voy a encontrar novio. Mira, mi marido tiene un primo. Ese primo se quedó viudo. Sí. Y tiene 58 años. Y está bárbaro. Está bárbaro. No sé. Dime qué me importa. ¿Para qué quiere que me case? ¿Cómo para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué se casan todos? ¿Qué sé yo? ¿Y yo qué sé? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para hacer las tregolas? ¿Para lavar? ¿Para planchar? ¿Para qué? ¿Para dar la comida al más? No, no. 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 Yo no me explico por qué. Nunca lo supe darme idea, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los hombres tienen siempre los pies calientes? ¿Vos sabés? Ah, yo qué sé. Yo me arreglo con la bolsa, querida. El día que se te pinche, no sé qué vas a hacer. Ah, tengo el porrón. El porrón de barro. Toma, te bromeo. ¿Te acordás del porrón? Sí. Ah, no. Yo tranquilita, querida. Yo me arreglo mejor solita. Me meto en la cama. Me veo la televisión. ¿Cómo? En la cama, con la cantita al lado. Veo la... Ay, ¿no te conté que me compré la casetera? ¿La casetera? Qué bárbaro. Me veo todas las películas. ¿Viste esas películas que... De Bolínez. Que en televisión... ¿Viste? Estas que en televisión no las pasan, y si las pasan, te las cortan, todas las partes más interesantes. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Yo las veo enteritas. Ya sé, ya sé. No sabés... ¿Ya será que son pornográficas? No, no. Son eróticas, ¿viste? Ay, no. No, ¿sabés la que vi anoche, coca? Te morís. Ay, no, contame. No pude dormir entorno. No pudiste dormir, contame. Pero que no seas mala. Contame. Ay, madre. Contame, contame así yo no la alquito. Bueno, te cuento rápidamente lo que pasa. Bueno, pero contámela bien, ¿eh? Con todo, ¿eh? Usted era una muchacha, ¿viste? Ella, que había quedado viuda. Joven, linda, exuberante, toda vista como pone en la basada. Y entonces había quedado viuda. El marido era marino. Sí. Y había muerto en el barco. En el barco. Y ella no cree que el hombre haya muerto de muerte, ¿viste? Así espontánea. Natural. Natural, como le dicen, no. No. Ella piensa que lo asesinaron. ¿Y qué hace esta mujer? ¿Qué hace? De desesperación. ¿Qué hace, contada? ¿Qué hace? Se viste de marinero. Ella. Y se engancha en el barco. ¡Ay, coca! Las cosas que pasan en ese barco. ¿Qué pasa? Veinte tripulantes de eso, ¿viste? Que a mí se me ponía la piel de galleta. La gata mía, te juro, hacía... Loca la gata cuando veía a esos marineros que... Bueno, no le digas, no está en celo la gata. No, qué sé yo. Yo no me podía ocupar de ella, me ocupaba de mí, gracias. Bueno, te sigo contando. Entonces, pasa de todo en ese barco. Porque una tormenta, vos no sabés, todo que se caía, todo que las pilas y todo. Y andaba toda esa mujer, pobre, tenía que trabajar como ellos. Claro. O si no, se iban a vivir. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó? Se rompe el timón. ¿Se rompe el timón? Un mes... Justo el timón, date un mes a la deriva. A la deriva. Totalmente, viste que iban pa' un lado, pa' el otro. Así es, uno de gira. ¿Y qué le pasa a esta mujer? ¿Qué le pasa? Se le rompe la blusa. Es un error. No te cuento, los marineros. Coca era, bueno, espeluznante. Yo cada vez me levantaba más presión. Porque la angustia de ver que a esta mujer qué le podía pasar. Y entran a correrla. A correrla. Para el palo mayor, para arriba, para abajo. Ella era ágil, pero, viste, la blusa no se la podía cortar. Claro. Logra encerrarse en el camarote. Se cierra con doble llave, pero no sabés lo que eran estos tipos. Y un mes a la deriva era... Así nomás con el codo lo abrió uno. No, no sabés. ¿Con qué lo abrió la puerta? No lo sé. No, no te pregunto tampoco. La coca era realmente espeluznante. Porque uno ni vio, pero era algo así como... ¡Bom! Sí. Bueno, este, ella empezó a correr. ¿A correr? Y bueno, te imaginás, todos. ¿La alcanzaron? Sí, la alcanzaron. Pero todos, cada uno en un lugar diferente. Si no sería muy aburrido, viste, todo ahí haciendo pilas. ¡Ay, coca! Bueno, ¿y cómo terminó? ¿Cómo terminó? Bueno, terminó que al final, viste, todos ya, cada uno en lo suyo, llegaron a puertos. Y ella, bueno, ella se resigna ahí a no haber averiguado nada, pero recapacita. Y en un gesto, qué sé yo, que digamos como benévolo. Ella piensa esa vida, esos pobres seres ahí encerrados, y se engancha de marinero en un barco ruso con cuarenta tripulantes griegos. Por aquí, señora, señor director, pase, por favor. ¿Eh? Pero, ¿qué ocurre que no están trabajando? Inmediatamente me atienden al público, ¿eh? Por favor, inmediatamente. ¿Esta que está leyendo la revista? Bueno, hay casos y casos. No sé, a esta niña la mandaron, pero ya la ubicaremos, ya la ubicaremos. La acompaño hasta la calle, señora del señor director. Y ustedes, no quiero ver a nadie esperando cuando vuelva, ¿eh? Usted, señora, espere un momentito que cuando vuelva, le voy a dar una tarea. ¿Sí? A trabajar, he dicho, ¿eh? Mire, señor. ¿Qué pasa el primero? No, señorita, mire, mi gestión es la siguiente. Compañeros y compañeras, he venido a comunicarle que ha comenzado el paro sopresivo del personal por tres horas. No, mejor por cuatro, si no vamos todos para casa. ¿Y por qué es el paro, cacho? Café frío, no sirvieron el café frío. Escúcheme, señorita. Señor, 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 va a tener que irse. ¿Cómo voy a irme? Venga mañana. ¿Pero cómo voy a venir mañana? Pero no necesitamos de paro, señor. Pero yo pedí permiso en el trabajo, una hora me dijeron, señor. Mañana no, querida, porque mañana tenemos la concentración por el aumento de sueldo. Señor, mañana no, tenemos la concentración. Venga pasado. ¿Pasado? Pero es que yo se... No, 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 pasado no puede, no, no. ¿No se acuerdan? Hay desinfección en el edificio. ¡Ay, hay desinfección! Señor. Sí. Hay desinfección en el edificio. Venga en el que viene, señor. No, 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 no aguanto más, no aguanto más. No aguanto más. Mire, voy a poner una solicitada de los diarios. No aguanto más. Mire, estoy tan nervioso que no aguanto más. No aguanto más. Digo una cosa, Coca. El público está cada día más difícil. No aguanto más. ¡Suscríbete al canal!